El goleador define de gran manera el capitán de esta selección uruguaya que ha mostrado una gran madurez, una gran personalidad, aquí el quiebre, la tranquilidad, como los grandes delanteros definen muy bien para darle el 4 a 0 a los chaguanos, excelente lo de Ponenta, es de aplaudir. La ganó en la mitad de la cancha.